Recuerden que seguimos en la alerta terrorista 4. Los estudios indican que en un atentado el 75% de las personas se bloquean y no saben cómo actuar. La temporada navideña es de alto riesgo ante la amenaza terrorista y el Ministerio del Interior ha lanzado una campaña con recomendaciones para afrontar una situación de riesgo. Saber actuar en un atentado terrorista nos puede salvar la vida. Lo primero es localizar las salidas de emergencia. En caso de localizar cualquier bulto sospechoso hay que evitar manipularlo y tocarlo. Hay que evitar utilizar ascensores o lugares en los que te puedas quedar encerrado o bloqueado. Es fundamental intentar mantener la calma y no detenerse a recoger pertenencias a sujetos. Y también es importante no tirarse al suelo fingiendo haber sido abatido. Silenciar el móvil o protegernos detrás de muros son otras recomendaciones incluidas en el vídeo elaborado por expertos antiterroristas. España mantiene el nivel 4 de alerta reforzado tras los atentados de Barcelona. El ministro del Interior ha subrayado que en estos momentos no hay motivo para la alarma. No hay ningún elemento que nos haga pensar que hay un incremento de la amenaza concreta terrorista hoy por hoy en España. El objetivo de los terroristas es causar el mayor daño posible a la población civil y estamos en una época peligrosa por las aglomeraciones propias de las Navidades. Zoido ha explicado que se han adoptado las medidas necesarias para evitar este tipo de acciones terroristas.